Como les dije, empiezas a mirar hacia atrás y entonces te das cuenta que hay sueños y metas por cumplir que no logras. Yo me sentía feliz con mi familia, con mi esposo, con mis niñas, pero yo sentía que me faltaba algo. Había algo que yo quería hacer para mí, porque me había dedicado muchos años a hacer por otros. Y yo quería hacer, no es egoísmo, sino que, y no me malentiendan, volvería a hacerlo sin pensar, pero necesitaba algo que me llenara. Y esa experiencia en esa compañía me reveló para lo que yo había nacido, que era lo que yo había estudiado y no había podido hacer. Así que cuando pasa eso, después vienen dos huracanes y el resto es historia, porque ustedes saben que el 2017 pues acabó en septiembre. Porque todos los planes, todas las metas, todo lo que teníamos se canceló, se pospuso, así que sin trabajo, sin compañía, sin luz, sin agua. Y todo lo demás, pues mira, vamos a entrar en el 2017 ya, que se acabe rápido. Y en 2018, lo primero que hizo fue que me corté el pelo. Porque no sé si les pasa que a veces uno dice, ay, cuando te sientes deprimida o como que estás así, tú dices, yo quiero un cambio. Pues entonces yo dije, que nunca me he cortado el pelo, me cortó el pelo. Y ese día yo decido, era enero, yo dije, ay, si Mirka me había regalado unas muestritas de monada hace como dos meses, ¿dónde las tengo? Me las voy a probar porque ahora con el pelo corto y qué sé yo qué, encuentro las muestritas, me pongo mis productos y el mismo día te llamé. Ella estaba en Estados Unidos y le dije, yo quiero ser clienta. Porque ella me habló de todo, pero le dije, no me hables de negocio, todavía estaba en el duelo y tenía más experiencia. No, y tenía otros planes muy diferentes a monada. Entonces le dije, vamos a hacer una cosa, yo te compro monada como clienta y tú me compras lo que yo vaya a hacer. Ah, pues está chévere, pues entonces uso los productos, me enamoré de la primera lavada, como dicen por ahí, y la llamo, ¿verdad? Me enamoré y dije, pero yo soy bien estofona, no es la palabra, a mí me gusta aprender. Entonces me entero porque tenía que ver a Beatriz para entregarle algo de parte de mi hija que va a dar un aditramiento cerca de donde yo vivo. Me dice, si quieres ir para que conozcas más de los productos, como yo los iba a usar. Mi mente era referir clientas para sacar mis productos gratis, eso era todo lo que estaba en mi mente. Dije, yo los uso, los refiero y todos los meses saco 84. Eso era lo que estaba en mi mente. Y voy al aditramiento con Beatriz, ella empieza a hablar de los productos, ahí te conozco a ti, empezamos a probarlos, me encantan. Y cuando ella entra en el plan de compensación, y a André, y yo empecé a comparar pues con la referencia que teníamos de la otra compañía y yo dije, oh my God, en serio que eso es así. Y ella como, bueno, buena prospectante, ella me habló de todo, le dije, déjame procesarlo, me fui para casa y ella le por la noche la llamé. Y le dije que no me había llegado la caja de clienta VIP, así que no obtenía mis productos. Me llegaron casi juntas. Porque entonces ese mismo día le digo, voy a hacer el otro, pero lo voy a hacer con el paquete más grande. Porque si vamos a hacer, vamos a hacerla en grande. O sea, cuando ella me orientó de todas las cosas, yo no se lo dije ni a mi esposo. Yo usé mi tarjeta y entonces yo dije, bueno, si esto no funciona, pues la cuestión es que eso fue un 24 de enero. Por eso les pregunté las que llevan menos de un mes. El 31 se sacaba a mes. Y entonces siempre nos han enseñado los que estamos en este negocio a no dejar dinero sobre la mesa. Por lo tanto, cuando Beatriz me dice todo lo que yo me podía ganar, si yo trabajaba esa semana los famosos bloques, yo recuerdo el 31 de enero estar en una butaca desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, yo logré hacer en un día dos bloques. Así que fueron dos market partners y otros clientes. Quiere decir que lo que había pagado por el primer kit ese grande, caro, lo recuperé y me sobró. Pero fue porque me decidí. Porque si me pongo a pensar, ay, pues lo hago mañana o voy a hacer una hoy. No, yo dije, no tengo mucho tiempo. En el día 24 yo quería tener un resultado rápido. Así que, pues entonces ese día hago mis dos primeros bloques. Déjame ver qué más tengo aquí, pero a ver, me emociono. Ok, sí, terminé. Ah, terminé mis dos primeros bloques y por ende eso te lleva a subirte a la primera posición, que era NMD. Exacto. Así que, pues terminé con éxito, me emocioné. En la otra compañía me daba mucho trabajo subirme. O sea, yo nunca había logrado ni había visto esa experiencia. Para mí era nueva. Y al día de hoy, cumpliendo ya este mes seis meses, tengo una clientela fila de 50 VIP, un equipo de 11 market partners. Y a los cuatro meses logré por primera vez la posición de Managing Market Builder, logrando calificar y ganar el viaje. Y ahora la mamá me logré calificar y ahora estoy trabajando estos próximos dos meses porque me faltan como 70 puntos para llevarme a mi esposo. Porque, aunque ustedes no lo crean, en 30 años de casados, con la situación de la niña y todas las situaciones de que no había nadie que la cuidara, etcétera, etcétera. Apenas hemos viajado solo como tres veces en 30 años. Y mi sueño es poder decirle a él, nos vamos y Monal pasa. Porque él siempre mantuvo el hogar y lo ha mantenido porque todavía trabaja. Pero él me lleva unos cuantos años a mí, tiene su condición de salud. Y yo quiero, el día que él ya no pueda aportar el 100% como lo ha hecho hasta ahora en 30 años, poder decirle, papi, mira, ahora me toca a mí. Y al día de hoy, Monal me ha permitido pagar el plan médico de mi casa, él de mi niña y yo, porque él ya tiene que ir. Y yo, oye, él es mi mejor modelo. Él es mi mejor modelo. Él tiene una cabellera, Monal, espectacular. Entonces, pago un plan médico que son casi 400 dólares mensuales. Monal, en cinco meses me permitió regalarle la KitchenAid, la batidora, a mi niña, que ahora está haciendo su negocio de bizcochos. Y ella, pues, se dedica a hacer bizcochitos y yo le regalé su KitchenAid, que él nunca tupe una. Y se me dañó la computadora, pude comprar mi computadora nueva. La guagua parece que se enteró que había chavos y todo se dañó. La cerradura, goma. Así que, si no hubiera sido pulmonar, todos esos gastos los hubiera tenido que incurrir mi esfuerzo. Así que, pero fuera de todo eso, porque Bea me dijo, dile, ¿cuánto tú te estás ganando? Y qué sé yo qué. Yo creo que sí. El hecho de yo, por primera vez, sin haber trabajado, haber visto que me ganara 2.200 dólares en un mes desde mi casa. ¿Cuánto? ¡Wow! Sí, tú me dices. Pero no es eso. Es que me lo he ganado pudiendo estar con ella. Es que me lo he ganado pudiendo estar con mi esposo. Es que hemos tenido que salir de viaje con la emisora hasta todo domingo y desde allí yo sigo trabajando porque hay wifi. O sea, como yo le decía a él, él le tiene terror a los días 30, 31, porque sabe que yo me voy, pero no sabe a qué hora regreso. Pero yo le dije, papi, hay dos cosas de monar que te tienes que aprender. Cuando yo te diga flash sale, ya. O te diga 7 de mi. Y él se lo hervida, pero ya sabe, pero a él te dice que monar, cuando esa flash sale son toda semana. Tú me dijiste eso la semana pasada, pero ahora sacaron otra, pero es que él sabe que hay que aprovechar. Y entonces a veces me mira así, yo le digo, pero nada. Sigue siendo una bendición. Sin embargo, no es solo lo económico. Como les dije ahorita de mi niña, de la chica de mi equipo, le digo a mi niña porque tiene la edad de mi hija mayor, tiene 29 años, saca de su traje de boda. El otro día un testimonio de la mamá de una clienta que tengo en Estados Unidos, que la mamá se hizo clienta por el problema de alopecia de la hija, me manda una foto, testimonio de un mes, lo tengo en el teléfono, me dice gracias por yo volverle la sonrisa. Ahí no hay nada. O sea, ahí no hay nada. Tengo tantos testimonios que podría estar aquí hasta mañana, el celular está lleno de ellos y eso no hay dinero que lo haga. Sí, pues gracias, porque después de 30 años puedo aportar y puedo hacer unas cosas por mi familia, pero ayudar a otras personas con un problema de autoestima, con un problema de calvicie, con un problema de cáncer, que ayer me hablaron de un nene que está poniendo quimioterapia, o sea, para mí esas cosas son sagradas. Y segundo, que las chicas que han entrado conmigo, y chicos porque tengo varones, obviamente va a haber de todo, va a haber el que entra y no habla nada. Pero tú tienes que aprender a enfocarte en el que de verdad lo quiere hacer, que está para todo el mundo, pero el que lo quiere hacer, verlas teniendo éxito. Ver una que se logró esto, lo otro, o sea, para mí desarrollarlas y ayudarlas a cumplir sus sueños como yo lo estoy haciendo, eso no tiene precio. Así que esa es mi historia. ¿Conforme? Entonces ya me dijo que hablará de mí.